¿Cómo va? ¿Todo bien, gente? ¡Muy bien! ¡Por favor! ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo muy bien? Bueno, ayer no vine Y se sintió en la calle Me dio muy bien el programa Había menos gente en la calle Había menos gente, me dijeron que bueno que nos fuiste Pero bueno, estaba armando Lo que es un proyecto cinematográfico ¿En serio? De alto nivel ¿De qué se va a tratar? Y bueno, el look lo hice todo Es una peri en la playa Con artistas, con humor Los guardavidas más locos del mundo Un proyecto de cine que se las trae Original, divertido, actual Original Guardavida, bañero En la Argentina decimos bañero, no decimos guardavida No seas ignorante, te lo pido, please Porque guardavida es otra cosa ¿Por qué vos querés hacer humor en la playa? Sí, me parece que hay algo ahí Un tiburón, vas a una mina rellena ¡Lechonas! Debes que te hacen una cosa que va a dar que hablar La verdad que, te pido por favor Se hizo hace 20 ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? Los bañeros más locos del mundo No vas a comparar esa porquería con este cine de agua ¡Porquería! No te vamos a permitir que le digas porquería a los bañeros más locos del mundo ¡No! Es una película de culto para todos nosotros ¿Pando dice? Por favor Sí, sí Sí, Emilio Es todo tuyo, es todo tuyo, Emilio Sí, sí, sí Es todo tuyo, Emilio Hay una película en proyecto de... Sí Que es los bañeros más boludos del mundo Quiero decir una cosa Cuando dije porquería quise decir una peli muy buena Muy buena Porque acá también voy a convocar Quiero a Gino Reni, Paolo el rockero y Franchella Los tres, los que más se lucen ahí en la peli Es terrible Bueno, vamos a tomar una prueba como algo A ver si puede, un casting Me gusta, me gusta Mirá que es el detector de estrellas Emilio es el detector de estrellas Subí Bajás, llegás y decís A ver, vamos Mamá cumpleaños Mamá cumpleaños Subí Bajás y decís, ¿se murió tía? Se murió la tía Dijo tía Como actor Un teléfono público ¿No estuve bien? Tiene un solo tono Un solo tono Para mí la rompí